Yo es político, nunca le pregunté esto. Si usted es presidente el 10 de diciembre... Mis aliados son Estados Unidos e Israel. Así de simple. Con todo lo que eso implica. A punto tal que Israel lo considero tan aliado que he dicho que voy a mudar la embajada desde Tel Aviv a Jerusalén. Está claro, ¿no? Como señal es muy claro. Es lo que hizo Trump. Por ejemplo. Lo que quiso hacer Trump. Cuando le dicen que usted es un mini Trump, un mini Bolsonaro, un mini Katz...